María Andrea Álvarez lleva 30 años al servicio de la recuperación de material reciclable en la zona 4 de la ciudad, se levanta a las 4 de la mañana y recorre las calles hasta las 5 de la tarde para recoger su sustento diario, pero la jornada de hoy fue diferente. Dedicó su día a asistir en representación de más de 600 recicladores a la condecoración en grado de Cruz Comendador a ASEMAR, asociación que fue reconocida por iniciativa de la Cámara y que dedicó a don Antonio, un líder de su gremio que falleció hace menos de un mes a causa del COVID-19 y a quien compartió este reconocimiento por sus luchas por este gremio. Era el presidente de AQI de ASEMAR, él desde que vio la lucha de nosotros en todas las zonas, jalando las carretas que nos menospreciaban y no nos veían como personas y no como personas de gallinazos metidos en el basurero. Entonces, él vio la fascinación, el empeño de nosotros, sacar nuestras familias adelante. Entonces, él empezó a luchar con todos nosotros, a darnos ayudas, a darnos estudios, también para prepararnos como tratar las personas y aprender de los materiales y el valor que tenían. Las felicitaciones y los aplausos vienen después de un año en el que escaseó el trabajo, disminuyeron los pagos y miles de familias que viven de este oficio vieron sus ingresos afectados por la pandemia. Orientada a 600 recuperadores ambientales que prestan el servicio de aprovechamiento en la zona 4 de Medellín y un aprovechamiento de 700 toneladas que provienen de la zona 4 de Medellín, comunas 11, 12 y 13. Y en un gesto espontáneo de parte de él, él dice, es que esta es una empresa de tejido humano, esto es lo que le tenemos que contar a este país. La labor que realizan estas organizaciones es muy grande, ASEMAR es una de las más representativas, hoy además reconocemos que han venido siendo reconocidos no solo a nivel local, sino nacional, en este caso pues con la orden que están recibiendo el Congreso de la República, es para nosotros muy valioso, es muy importante porque ellos se encargan de articular, de fortalecer a los más de 3.080 recicladores que tiene la ciudad, son los que le dan un acompañamiento operativo y también social. Esta celebración llega en el aniversario número 20 de esta organización al servicio de la ciudad y se suma a las condecoraciones anteriormente otorgadas por el Consejo de Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia por sus aportes al medio ambiente y al futuro de la eco-ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!